bueno también sabes que me echa para atrás en la vida el olor que tengo aquí 40 años cuando antes era talla xs y 36 34 pantalones tengo que volver a mí a mi bicho normal pronto pronto que tal como están bienvenidos a mi canal que como siempre los recuerdo mi nombre es carina y el canal es caril pan espero que tengan un excelente día y muchísimas gracias por estar viendo vídeo tras vídeo y estar aquí aguantándome y hablando porque les entretengo eso espero jaja este modeste aparte y bueno si no se han suscrito y recuerda que por aquí tienen un botoncito rojo que le pueden dar clic igual una vez aparece la campanita y les notifica cuando subo vídeos nuevos al canal y así no se pierdan de nada lo que sucede en esta familia de buitos así que vamos a empezar con el vídeo bueno el vídeo de hoy como ya vieron en el somnel y en la y en el título es ojo jay siempre nos emocionamos con los hauls porque los hauls son divertidos vemos que podemos comprar que no que tal que hay en primar ya que en primar a veces hay sorpresas yo veo que hay muchísimas ropa más bonitas en otros primar que en el mío así que no sé tendré que ir al otro al otro primar más cercano porque en mi ciudad sólo hay uno así que no sé pero el otro queda media hora en coche entonces como que no es la idea sabes por lo menos no es mi idea si algún día paso por ahí pasaré por el primar pero ahorita no está en mis planes así que nos quedamos con el primar que hay en mi ciudad vamos a poner una petición en twitter a los dueños de primar estoy tratando de darle la vuelta porque me estuve probando las cosas porque no me las pruebo en el sitio y menos si voy un sábado a comprar porque hay mucha gente y me estresa ok bueno lo primero de sesión de hombres superman no es un avión no es un pájaro es superman si no sé si se acuerdan de esa en español en latino ahora sí bueno tenemos que gm por este lado y por aquí después dice el jaja me imagino que es otro bueno es este es manga corta como pueden ver es una camiseta normal pero con lo que dice superman es bastante gruesa comparado con otras que toqué esta cuesta 7 y creo que las camisas de perdón que me arregué se me cayó el latín de hombre cuestan 7 y si tú vas a la sesión de mujeres que es de superman cuestan 8 9 o 10 conclusión si quieren camisas así de friki ya que el 25 de mayo fue el orgullo el día del orgullo friki vayan a la sesión de hombres consejos en la vida este bueno cuesta 7 este es talla m porque para mi hermano pero igual yo se la voy a quitar me va a quedar un poco ancha pero ahí hacemos algo y aquí está es esta es azul normal lo que tienes esto como desgastado que como que está de moda tener el logo desgastado porque se los he visto a todos la mayoría de los logos más que todos los que el grupo inditex con disney como si tú la compraste en los años 1600 o en el año 90 y lo usaste y se desgastó ves como esta también esta Capitán América este sí se ha desgastado pero claro como debe ser que Capitán América es tan perfecto y es el hombre así perfecto pues para que vamos a desgastarle logo ya que él la cuidaría otra que es de mi hermano que esta sí que no me gusta mucho así que no se la quitaría pero bueno a él le gusta es esta que es de Volvagen Humper para que vayas a acampar con tu Volvagen de los años 60 si no me recuerdo que era más que todos los que llevaban los hippies 1972 ahí lo dices ay yo 60 los hippies y bueno es este es tipo california y este cuesta 7 euros licencia oficial de volvagen igual 7 euros talla m y es así me gusta lo verde porque a mí me encanta el color verde creo que ya lo he dicho millones millones de veces en el canal y como me gusta lo verde pues pasamos a la obsesión de mujer con este vestido que es así ruchadito se agarrugadito la tela pero bueno es así y es tira medio transparente porque como aquí que llega el verano y nos ponemos todo transparente porque para que ponerse de otro al final tiene este detalle porque es un vestido largo lo que pasa es que mostrarlo aquí en pantalla es así es complicado pero bueno es así no tiene más nada que ese detalle no es aquí el cuello que se ve tanto en ambos lados y de tiritas y esto costó 12 euros ok talla 40 por si acaso no sé yo me siento gorda entonces compro tallas ahora más gorda porque estoy gorda y necesito adelgazar si alguien sabe algún consejo para adelgazar por favor dejan en los comentarios que yo veré en serio y lo anotaré seguimos con los vestidos y me compré este vestido porque siento que es como la moda que se está llevando ahorita este color así como mostaza quemado o el rojo es como un color arena la arena que debe de australia que tiene ese montaño que es así rojo ese estilo color ladrillo ok y yo me diéndome a australia y pudiendo decir color ladrillo mi cerebro para que vean cómo funciona mi cerebro bueno este es el detalle tienen estos dos bolsillos uy son de verdad no había probado esto pero son de verdad me encanta que los bolsillos sean de verdad y bueno va cerrándose como ven ahí a lo largo también es un vestido largo con estos botones y se ve bonito y tiene este cinturón por si quieres ponerte más cintura igual es la talla 40 y esto costó 16 y creo que esto es lo que más me encanta de lo que compré bueno mentira y otras cosas pero el vestido verde pensé que me iba a gustar y no me ha gustado tanto ahora pasamos así a al veranito más veranito bueno verano les he mostrado todo de verano es este short que como ven es un short normal solo que aquí está así desflecado voy a llamarlo desflecado porque no se me ocurre otro nombre deshilachado deshilachado exacto como dijo corina cuesta 7 euros talla 40 40 ya saben estoy gorda cuánto antes era talla xs y 36 o 34 de pantalones tengo que volver a mi a mi bicho normal pronto pronto bueno es así los los bolsillos funcionan como les dije es lo bueno que tiene que los bolsillos funcionan y más si estás en verano vas a la playa por aquí es así aquí estaría desgastado lo que normalmente le pueden los levis los jeans normales no sé si lo ven ah aquí perdón de este lado ves aquí que siempre le ponen algo marrón como para ver el logo pero aquí es primario se ahorra ese viste y nos cuesta 7 y es así de sencillo ah y no es ni a la cadera ni a la cintura sino es como a la mitad mi rice short y esto como ya dije creo que si cuesta 7 ya dije todo esto pues sigamos al siguiente de fiesta que ya se está acabando el haul porque yo tampoco es que hago mega hauls de adivinen de king harry potter wizard war porque bueno orgullo freaky 8 euros que es lo que les decía que lo de las mujeres cuesta más 8 euros y yo creo que tiene menos tela esta es talla de m oh podemos comprarla y miren esta cuchitura tenemos a el grif el jero grifo iba a decir esto tiene un nombre pero el grifo que es el que salvan con que salvan al padrino a sirius blanc después está por aquí es que estoy viendo todo el ruedo un búho estos demonios que son los que casi vuelven locos a una clase vallermore velatriz jagri con su perrito doblendor snake la serpiente de este muchacho los gemelos digo yo que estos son los gemelos de los gemelos wesley creo que este es el on bottom jimmy el padre de mafloid draco mafloid lucius mafloid exacto ¿cómo se llama esta? hermioni harry potter ron wesley y aquí dice harry potter yes y esta tiene un dorado brillante me encanta tú dijiste el perro de harry no sería sirius que se convierte en un perro negro ay yo dije el perro de jagri pero también puede ser sirius que se convierte en un perro negro ¿verdad? me lo acaba de decir mi hermana uy verdad bueno pero también jagri también tenía un perro negro ¿no? o era el de otras cabezas ya ni si y por último esta que es una crop top creo que primera vez en la vida que me compré una crop top ahí está esto me lo compré básicamente porque esto viene bordado y dice friends y es el colchón es así un colchón el sofá de friends ¿sabes qué? de todos los amigos cuesta 8 euros tiene menos tela que la de hombre porque está ya M y es crop top y cuesta 8 euros por ser de friends ya yo te estoy viendo menos mal que yo no le paro a si es de hombre o si es de de mujer bueno claro un hombre capaz si le pararía a ponerse un crop top capaz no sé depende del hombre pero bueno eso es todo como ven eso es lo que lo que más me gustó de mi primar porque iba con la intención de comprar más camisas de freaky de Marvel y de otras cosas más las que vi por internet siguiendo las hashtags de primar en Instagram pues no está ni la mitad de las cosas y fue como ok la que no había visto era la de Harry Potter que fue la que compré porque me gustó había dos había esta y otro con un más reducido gris pero no estaban todos los personajes y dije pues me voy a comprar la de todos los personajes porque bueno Harry Potter es todo es Gryffindor y es Slytherin y es Raúl y Raúl y Raúl y Raúl ¡Gryffindor! 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 Ahora bien si te gustan estos hauls por favor recuerda verlos compartirlos darle me gusta para que siga haciendo más hauls y yo puedo ver que estos videos si les gustan bueno no se olviden de suscribirse si no lo dijo pero creo que si no lo dije pero creo que sí porque es que estoy así muy emocionada por la compra entonces les veo en el próximo video que disfruten su día